Iniciamos con nuestro recorrido internacional en Venezuela. Los residentes de Maracaibo, una ciudad conocida en su día como la Arabia Saudí de Venezuela por su vasta riqueza petrolera, hacen ahora fila para comprar carne podrida. Los refrigeradores fallan por los cortes de electricidad que sufren desde hace nueve meses y que recientemente fueron a peor. Algunos caen enfermos por tomar la carne estropeada que se vende a precios muy bajos y es la única forma de poder comprar proteína ante la profunda crisis que vive el país. Washington. El secretario de Estado de este país, Mike Pompeo, anunció hoy el nombramiento de Stephen Vigan como enviado especial para Corea del Norte con el objetivo de garantizar la final y absolutamente verificable desnuclearización de Pyongyang, a donde tiene previsto viajar la próxima semana al diplomático. En Boston, el líder de Aerosmith, Stephen Tyler, volvió a exigirle al presidente Donald Trump que deje de usar canciones de su banda en los actos electorales. El abogado de Tyler exigió al mandatario estadounidense que desista de ello en una carta enviada este miércoles, al día siguiente que la canción Living on the Itch sonara en su mitin en Virginia Occidental. En Buenos Aires, uno de los abogados de la expresidenta Cristina Fernández aseguró hoy que los allanamientos que se van a realizar en los domicilios de la actual senadora son un circo con los que la justicia busca humillarla. Se espera que en las próximas horas autoridades judiciales y policiales ingresen a este edificio y a los otros dos domicilios de Fernández, en azureñas localidades de Río Gallegos y El Calafate, para buscar pruebas en un caso en el que está acusada de integrar una red de sobornos durante los gobiernos kirchneristas. Finalizamos en Chile. Argentina y otros países están en el proceso de consultas ante la Corte Penal Internacional. Esto para que se investiguen las denuncias del crimen contra la humanidad formuladas en contra del gobierno venezolano, dijo el miércoles en Santiago el canciller argentino Jorge Fauri. El lunes, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo a los medios de comunicación internacionales que, junto a otros países de la región, impulsará llevar al gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Hasta aquí la información internacional para TNH Noticias, Alejandra Canelas.